Bien temprano, el que de cabeza de Sarabia quiere Marín, ya no villando juega para Macanek Vladimir Maren no pudo, Felipe y Alba va, Felipe escapa, falta Iro libre para el Jota y teniéndolo bien, teniéndolo que lo está complicando en este momento la refirió a reacción en tres Felipe se ve costado a derecho, Felipe tocó para Sanullo, el 9, sacó el amor González Seguido por la Marga, el segundo momento de Mirabon y que alcanza Macanek y dos Santos El balón pasa por los pies de Diyalba, frente Diyalba, acaba Maren, Felipe saca a Felipe y viene la contra Leruna, Tiago, y que... Se muestra la de Mirabon, allí Marín, Mirabon, Marcader González Ahora ya no, ahí va Rafael Macanek y dos Santos Si Macanek y, no me diga Si, te muestra la de Mirabon, ahí va Rafael Macanek y saura la de Mirabon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!